Una visita a las edades que, bueno, es uno de los proyectos culturales más importantes que ha tenido esta comunidad, probablemente el más importante. Yo cuento muchas veces, mucha gente no lo sabe, yo casi vi nacer las edades del hombre en mi casa, porque mi padre era muy amigo de Pepe Belicia, y recuerdo perfectamente el día que llegó de una exposición en Barcelona que se llamaba Tesauros, diciendo esto, nosotros lo podemos hacer mucho mejor en Castilla y León. Entonces, no sabíamos lo que eso iba a suponer para esta comunidad. Y, bueno, yo creo que hoy es un buen día para tener un recuerdo para una de las personas más inteligentes, más brillantes que ha tenido esta comunidad, y una de las mejores personas que yo he conocido nunca en mi vida, que es Pepe Belicia, y para hacernos cargo, bueno, de que este proyecto, que es un proyecto que nació de la ilusión y del corazón de un gran hombre, es un proyecto que tiene que continuar, tiene que cambiar. Nosotros creemos que tiene que cambiar, que tenemos que potenciarlo, tenemos que repensar cómo lo vamos a hacer. Pero es, sin duda, uno de los proyectos de esta comunidad. Nosotros queremos que en el año 2020, 2021, perdón. 21. 21, yo ya estaba seguro que me iba a equivocar. Hacer una exposición, aprovechando que es un año jacobeo, y hacer una exposición que sea el camino en Castilla y León, que sea el camino y que sea en Burgos, en Carreón, y que sea en Sahagún, que ocupe todo el territorio del camino de Santiago en Castilla y León, como un símbolo esencial de lo que también ha supuesto el camino, de lo que ha supuesto el camino en la historia de Castilla y León. Vamos a trabajar conjuntamente, tenemos muchas cosas que hacer, para que lleguemos a ese año en condiciones de hacer una gran exposición. Y probablemente al año siguiente, no, pero al siguiente, queríamos hacer una gran exposición también en una catedral europea, como también se hizo en su momento. Para eso está el consejero de Cultura, que es el que sabe las fechas. Pero nosotros sí que creemos que esto forma parte ya de la marca de la comunidad, de la marca de Castilla y León, que es una marca que hay que potenciar, y que hay que potenciar, bueno, pues también repensándola un poco y no continuando. A veces uno continúa con la inercia y hay ratos que hay que pararse y volver a pensarlo. Así que esta es nuestra intención, es un buen día hoy y además un precioso día de otoño para venir a ver esta exposición y es un placer estar en Lerma, que además es una de las villas más bonitas de esta tierra. Más allá de la ubicación de las edades, ¿cómo cambian las edades? Bueno, cambian para no ser solamente una cita de cada año, sino hacerlo de una manera bianual, hacerlo más intenso, con más presencia y con más presencia en todo el territorio. Nuestra idea de la Consejería de Cultura es que toda nuestra actividad ocupe la mayor cantidad de territorio posible, porque nosotros queremos que gran parte de lo que hacemos en la lucha contra la despoblación y en la lucha por favorecer la subsistencia del medio rural es parte de política cultural. Entonces nosotros lo que queremos es que nuestra política cultural, al extenderlo por ese camino, se extienda lo más posible y que baje lo más posible y que haga conocer también nuestra tierra lo más posible. La gran exposición que ha avanzado, que se prevé para 2021, ¿tiene relación con la que también se plantea para el mismo año de forma específica en la Catedral con motivo del octavo centenario? Sí, va a ser una exposición conjunta, es decir, aprovechando el octavo centenario de la Catedral de Burgos, va a ser una sede conjunta o tres sedes, que sea Catedral de Burgos, Carrión de los Condes y Sagún. O sea que será una gran exposición, un poco al hilo de lo que se hacía en un principio, eran magníficas exposiciones y grandísimas exposiciones, queremos retomar esa idea. Pero como ha dicho el vicepresidente, no solamente nos queremos quedar aquí, una de las líneas de trabajo de esta consejería es la internacionalización. Necesitamos, porque además yo creo que también, hablando con la Fundación Edades del Hombre, ha sido quizás una carencia, no esa internacionalización de nuestro patrimonio. Tenemos que llevar el patrimonio a grandes ciudades, a grandes catedrales europeas, no solamente para llevar el patrimonio, sino para que el resto de europeos puedan conocer el patrimonio y quieran venir a conocerlo in situ y sean los futuros visitantes de nuestro magnífico patrimonio cultural aquí en Castellano. Entonces, uniendo excelencia e internacionalización, me parece que es la forma de repensar las Edades del Hombre, que como decimos ha sido un magnífico proyecto, un estupendo proyecto, que además de alguna forma los obispados tienen una continuación con proyectos territoriales como Campos del Renacimiento, que ya están incidiendo en el mundo rural, y yo creo que las Edades del Hombre tiene que ser algo más, tiene que ser el gran escaparate del patrimonio cultural de Castilla y León, y así lo entendemos nosotros. ¿Será en la Catedral de Burgos, en Carrión de los Condes y en Sagún? Gracias. 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 Gracias.